¿Qué lograrán los padres si siempre buscan la guía de Jehová y les dan un buen ejemplo a sus hijos? Romanos 2.21 dice Los niños son muy observadores y tienden a copiar lo que hacen sus padres. Claro, nadie es perfecto, pero los padres que son sabios se esfuerzan al máximo por dar un buen ejemplo. Hablando de los niños, un padre dijo Son como esponjas, lo absorben todo. Añadió Cuando ven que lo que hacemos no coincide con lo que estamos tratando de enseñarles, nos lo van a decir. Así pues, si queremos que nuestros hijos amen a Jehová, nuestro amor por él debe ser fuerte y saltar a la vista. Los padres pueden hacer muchas cosas para enseñar a sus hijos a amar a Jehová. Fijémonos en lo que dice Andrew, un joven bautizado de 17 años. Mis padres siempre me han enseñado que es muy importante orar. Todas las noches papá oraba conmigo, aunque yo ya hubiera hecho mi propia oración. Papá y mamá siempre nos decían, Pueden orarle a Jehová todas las veces que quieran. Por eso la oración llegó a ser algo muy importante para mí. Ahora me siento cómodo orándole a Jehová y lo veo como un padre que me ama. Padres, siempre recuerden que su amor por Jehová puede tener un profundo efecto en sus hijos. Padres, Jehová les ha dado el inmenso honor de criar a una nueva generación de siervos suyos. Sabemos que su labor no es sencilla, y por eso los felicitamos de todo corazón por su duro trabajo y empeño.